... ...es evidente que el sector del turismo constituye uno de los pilares fundamentales de la economía española... ...y también lo está haciendo de las economías de la Ribera Sur del Mediterráneo... ...es verdad que tenemos productos que son productos que son basados fundamentalmente en lo que es el turismo de sol y playa... ...pero ahí España ha desarrollado una larga experiencia a lo largo de las últimas décadas... ...que desde luego estamos dispuestos a compartir con nuestros países vecinos... ...porque tenemos el convencimiento de que el turismo es una actividad que en el mundo está yendo a más... ...va a ir a más a lo largo de los próximos años y va a ser una fuente de oportunidades y de crecimiento... ...para todos los países, incluidos los países de la Ribera Sur del Mediterráneo... ...no sólo hacen falta las características climatológicas, las características territoriales... ...sino que también hace falta desarrollar otro tipo de aspectos como son los equipamientos complementarios... ...y desde el punto de vista de la energía tenemos extraordinarias posibilidades en aquello... ...que toca fundamentalmente a lo que son las energías renovables y sobre todo lo que tiene que ver con la energía solar... ...españa también ha desarrollado una amplia y densa experiencia en esta materia... ...que estamos ya compartiendo con países de todo el mundo, con Latinoamérica, los Estados Unidos... ...con el resto de Europa, con países del África y desde luego también queremos y estamos dispuestos... ...a compartirla con los países de la Ribera Sur del Mediterráneo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!